¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si esta es la primera vez que ves mi canal, bienvenido, bienvenida, bienvenida. Espero que encuentres un contenido que te guste, que sea de tu agrado, que te invierta, que te detenga, que te motive, que te encante, que te inspire, que te... Algo, lo que sea. Con que te haga sentir algo, eso a mí me llena de mucha felicidad. Y de ser así te invito a que te suscribas picándole al botón rojo de allá abajo. Es gratis. Y ya si quieres ayudar a las métricas de este canal, pues comparte, comenta y da like, por favor. Yo te lo agradecería eternamente. Como ya pudiste ver el título del video, hoy traigo como una nueva sección, algo experimental. No es idea mía, no es creación mía, antes de que me empiecen a atacar o decir mil cosas. Yo lo vi en el canal de caja de películas de mi novio Héctor Portillo. Call me. Si tú no lo conoces, te lo presento. O me lo presento, pero te lo presento. Pero ojalá y me lo pudiera presentar yo a mí misma. En fin, él se dedica a dar reseñas sobre películas, a veces sobre series y tal. Y en esta ocasión quiso hacer como más live, como más dejarse fluir y hablar sobre todas las películas que ve durante ciertos meses. Y yo dije, oye, yo este año he visto muchas películas. En lo que va de este 2021 he visto 80 películas. Tal vez para... ¡Ah! Me entró algo al ojo. Listo. Tal vez para algunos es muy poco. Tal vez para algunos es mucho. Para mí está decente. Tuve algunos meses, marzo, en los que vi un millón de películas. Y otros en los que no vi tantas. Pero obviamente no voy a contarles sobre todas las películas que vi durante enero, febrero o marzo. Sino les voy a platicar sobre todas las películas que vi durante abril. No me voy a explayar. No voy a entrar en detalles súper así profesionales. Simplemente voy a dar como mi opinión rápida sobre todas las películas que he visto durante este mes. Y si tú tienes alguna recomendación, no dudes en dejármelo allá abajo en los comentarios. Así como también no dudes en comentar si es que alguna de las películas que voy a mencionar tú también ya la viste. Y te gustó o no te gustó. O tienes una opinión diferente a la mía. Por favor, deja que la comentación se arme allá abajito. Comencemos con el video y les voy a mostrar todas las películas que vi durante abril 2021. Comenzamos el mes viendo Hillbilly LG. La verdad yo esperaba mucho de esta película porque sale mi hermosa y preciosa Amy Adams y Glenn Close. Que Dios a Glenn Close. Me aburrió un chingo. No sé qué esperaba. Solamente sé que por alguna extraña razón yo esperaba mucho de esta película. Y me aburrió bastante. Es una historia muy sencilla. Es una película un poco larga. Y pues a pesar de que hay mucha gente que la amó, yo siento que fue muy meh. Seguimos con Orgullo y Prejuicio. Ya sé, ya sé que me van a decir que qué pedo conmigo y que como que nunca había visto Orgullo y Prejuicio. Vi la del 2005 con Keira Knightley. La verdad es que resulta y acontece que yo sí tal vez en algún punto de mi vida había visto la película. Pero no recordaba absolutamente nada. Y hace muy poco leí el libro de Orgullo y Prejuicio. Y he de decir que el libro me resultó tedioso, odioso, me aburrió. No entendí por qué la gente lo ama. Y a diferencia del libro, la película de Orgullo y Prejuicio me gustó bastante. Creo que si se hubieran enfocado más en el romance que hay en la película. Así, si lo hubieran llevado hacia el libro. O sea, si hubiera sido así el libro más bien porque es una adaptación a la película. Pues me hubiera gustado más. Pero como a mí me vendieron que el libro era la historia de amor de Darcy y de la señorita Bennet. Y no, nada que ver. Pues me llevó una excepción muy grande del libro. Vi la película y la película sí me gustó. De hecho, se me pasó muy rápido y se me hizo muy tierna. Loco por ella. Esta película la vi en Netflix. De hecho, sí creo que no mencioné las otras dos. Van a estar apareciendo por aquí en donde es que las vi. Esta la vi en Netflix. Es de un chico que se enamora de una loquita y pues termina metiéndose al manicomio. La historia está curiosa. Sé que suena como muy banal, muy cliché. Que se van a enamorar y van a ser felices y bla, bla, bla. Pero siento que está bonita, está diferente, está divertida. Véanla. A mí me gustó. Seguimos con The Invitation. Una película que es como de thriller psicológico. Que ustedes y yo sabemos que es de mis géneros favoritos en películas y en libros. Y... ¡Wow! O sea, a veces por este tipo de películas es que tengo tantos problemas para poder ser una persona sociable. Es de esas películas que empiezas a ver y dices, yo sé lo que va a pasar. Todo esto tiene pinta de que va a salir mal. Y en efecto, sale mal. Pero no sabes qué tan mal puede salir. Entonces, véanla. Está buena. Siente admitir que está un poco larga. Sin embargo, está buena. Solo véanla, por favor. Uf. The Sound of Metal. El sonido del metal está en Amazon Prime. Estaba nominada a los Oscars. Ganó para mejor sonido. Creo que fue. No sé cómo se dice la categoría. Es una película que qué bruto. Qué maravillosa película. De verdad. El sonido, la fotografía, la historia. No tengo nada más que decir que mis respetos a esta película es una maravilla. Todo el mundo tiene que verla porque a mí me encantó. Pon Poco o La Guerra de los Mapaches. Me gusta mucho este tipo de películas animadas. Se me hizo un poco curiosa. Se me hizo muy, muy larga. No suele pasarme esto con las películas animadas. Pero pues con esta me pasó. Se me hizo un poco larga. Un poquito tediosa. Y sí, creo que se puede ganar un premio a una de las películas más bizarras que he visto en mi vida. Véanla. Logan Lucky con mis novios Adam Driver y Channing Tatum. Uf. Exquisitos ambos dos. Eh, pues... No sé qué decirles. Esperaba muchas cosas. No me desagradó la película. Sin embargo, hay películas que tienden a caer como que en lo absurdo y ridículo. Y siento que para mí esta fue una de las películas. Hubo mucha gente que me la recomendó. Pero a mí se me hizo un poco absurda. Y ni las caritas preciosas de Channing Tatum y de Adam Driver lo pudieron salvar para mí. Sorry. Joven y alocada. Una película chilena. No sabía que era chilena. Está interesante. Siento que habla muchísimo sobre muchos tabús feministas. Que tienen que ver con el sexo y la masturbación y los hombres. Sobre cómo la religión te prohíbe. En casos así como que ya de que están muy devotos. Disfrutar tu cuerpo y todo lo ven como un pecado. Sobre por qué si una mujer se acuesta con uno es una puta. Pero si un hombre se acuesta con muchos es un campeón. Y trata sobre estos temas que la verdad pienso que son un poco interesantes. Y no por decirlo mucho interesantes. Se lo manejan de un modo distinto en la película. Por lo cual te la recomiendo. Yo no sabía qué esperar. Solamente les digo Netflix me la recomendó. Y yo dije ok, let's give it a try. Y me gustó bastante. Entonces denle una oportunidad. Yo nunca había visto una película chilena. De hecho he visto reality shows chilenos. Pero nunca había visto películas chilenas. Y fue una grata sorpresa. Joven y alocada. Hosh. Película de thriller psicológico. Oh sí, bebé. Esta película me gustó mucho. Se trata sobre un güey loco. Que está loco. Y porque está loco quiere matar a una morra que es sordomuda. La verdad es que también hay un punto que hay un poquito en el absurdo. Pero me gustó bastante. Fue una grata sorpresa. Está en Netflix. Véanla. Y díganme qué tal les pareció. Siguiente película que vi. Rebeca. Ah. Bueno, para empezar me negaba un poco a verla. Porque si tú no sabes te lo cuento. Uno de los protagonistas principales es Armie Harmer. Y este hombre ha tenido muchos problemas últimamente con las morras. Y su canibalismo. Y su acoso. Y su muchas cosas. Bueno, yo simplemente dije ok. Vamos a separar un poquito a la obra del artista. La vi. Y qué película tan más pinche aburrida, tediosa y de hueva. Lo siento. Es lo único que voy a decir. No pierdan su tiempo con esta película. Madame Claudette. Esta película. Igual, recomendación de Netflix. Está como en el limbo. En el límite entre la película que se me pudo haber hecho súper tediosa. Y la película que se me hizo decente. La verdad no sé realmente cómo describir esta película. Madame Claudette es la madrota. Si tú no sabes que es una madrota. Pues es una señora que se dedica a tener a sus chicas. Ajá. Ya nos estamos entendiendo más. Pues es que de eso no puede salir nada bueno. No puedo decir muchas de estas cosas porque luego YouTube me va a desmonetizar. Y de por sí está muy cañón este asunto. La historia está buena. Pero al mismo tiempo también la alargan tanto que de repente está de hueva. Ay, no sé. Tengo muchos mixed feelings con esta película. The Prom. The Prom es un musical. Sé que mucha gente la juzgó. Sé que no está tan bien calificada como yo esperaría que estuviera calificada. Sin embargo, a mí no se me hizo una mala película. Siento que está muy estereotipada. Claro que sí. O sea, demasiado estereotipada. Sin embargo, está graciosa. La música es buena. La fotografía es buena. Las actuaciones no se me hacen tan terribles. Si pudiera cambiarle algo a la película, les digo, sería que está muy estereotipada. Pero de ahí en fuera a mí se me hizo una película bastante agradable. A mí me gustó muchísimo. Ron. Otra película más de thriller psicológico. De verdad, si ustedes tienen recomendaciones de un thriller psicológico, déjenmelo allá abajo en los comentarios. Yo se los voy a agradecer muchísimo. Esta película que yo no sabía que nuestra actriz principal, que se llama Kiera Allen, de verdad está discapacitada. O sea, de verdad usa silla de ruedas, lo cual me pareció súper interesante porque siento que no se le da tanta oportunidad a las personas discapacitadas para protagonizar sus propios papeles dentro de una película. Yo sé que obviamente hay discapacidades o discapacidades, pero personas en silla de ruedas, personas sordomudas, personas no sé, no sé, con muchas cosas a veces no se les da ese tipo de oportunidades. Y ella lo hizo muy bien. Les repito, yo no sabía que ella de verdad estaba en silla de ruedas hasta después que me enteré. Y creo que es la segunda actriz en toda la historia que está en silla de ruedas y me parece algo maravilloso. La película, de nuevo, y es algo que siento que suele pasar mucho dentro de los thrillers psicológicos, a veces cae un poquito en lo absurdo y en lo obvio, claro que sí, pero no se me hace una mala película. Me entretuvo, sí es un poco predecible, les digo, pero se me hizo bastante buena. Y pues espero que les den una oportunidad y me cuenten qué tal es precio allá abajo en los comentarios. Ah, sí, y si ya pudiésemos cambiar a Sarah Paulson, no tengo nada en contra de ella, sin embargo siento que siempre tiene la misma cara en todas las películas y series que la he visto. Entonces, please, denme un respiro de Sarah Paulson. Siguiente película que vi, Moxie. Yo no esperaba nada de esta película más que a lo mejor muchos clichés feministas. Y, wow, es una película totalmente feminista, bien contada, bien hecha. Siento que a lo mejor ese final que tiene me lo dieron muy abrupto, pero me gusta cómo se desarrolla, cómo van interactuando los personajes. Me gusta cómo es una película bastante agradable, bastante amigable, se pasa muy rápido. Creo que también está muy bien desarrollado cómo es que nuestro personaje principal refleja todo lo que a lo mejor alguna vez en nuestras vidas hemos sentido o sentimos aún en día. Y me parece una película feminista muy maravillosa, entonces denle una oportunidad tanto hombres como mujeres. Into the beat. Ah, ok. Estoy empezando a tener un serio problema con las películas que abran sobre baile. ¿Por qué? A mí me encanta bailar, ustedes saben y si no lo saben yo se los cuento. Yo fui bailarina de jazz y también fui bailarina de hip hop y fui bailarina de contemporáneo muchos años. Y no, no soy bailarina profesional, sin embargo, es algo que yo disfruto, es algo en lo que me moví, es algo en lo que yo conocí. Y algo que siempre pasa en las malditas películas de baile es que siempre la principal es una chica que baila ballet y siempre del que se enamora es de un chico callejero que baila hip hop. Siempre. O sea, es muy raro que sea una historia distinta, pero siempre tiene que ser una bailarina de ballet y un bailarín de hip hop que se enamoran y al final todo se fusiona. Entonces eso para mí ya está siendo un problema. Hay muchos estilos de danza, tenemos tap, tenemos salsa, tenemos contemporáneo, tenemos e-ballet, tenemos hip hop, tenemos jade twerking, tenemos, no sé, o sea, un millón, millones de estilos de baile. Como para que siempre las películas elijan a una bailarina de ballet que se enamora de un bailarín de hip hop. Entonces no pude encontrar realmente como tal el amor hacia esta película porque siempre es la misma historia, siempre es la misma fórmula. Ella deja su sueño de ballet, entonces dejen de hacer esto y denme otra película de baile que no tenga la misma historia y la misma fórmula de siempre. Gracias. Promising Young Woman o Hermosa Venganza en Español, nominada a los Óscares, ganó un Oscar, no recuerdo cuál, pero aquí va a estar apareciendo. La verdad es que no vi mucho de los Óscares este año y no lo hicimos muchos. De hecho, es creo que el peor año en la historia de los Óscares. ¿Será por la pandemia? ¿Será por otra cosa? I don't know. En fin, la actuación de ella se me hace muy buena, la historia se me hace buena, pero ese final estuvo de más. No era necesario. No puedo aquí decirles spoilers, pero siento que en el momento en el que... Voy a poner aquí el minuto en el que se tienen que ir si no quieren escuchar el spoiler. En el momento en que ella tiene su consecuencia por haber buscado durante tantos años esa venganza, ahí se hubiera acabado. Yo sé, no hubiera sido bonito, no hubiera sido un final feliz, pero ahí se hubiera acabado. Pero esas mamadas de que ella tenía unos mensajes programados y tal, se me hizo demasiado. Se me hizo demasiado, es como... Uy, no. Y así. Pero bueno. ¡Qué bueno que ya estás de vuelta! Siguiente película fue más bien como un tipo de documental, se llama Why Did You Kill Me? Literalmente alguien abrió fuego contra la camioneta de unos civiles inocentes y... A la chica que iba adentro. Y como no podían conseguir venganza, su propia familia empezó a crear perfiles falsos en MySpace. O sea, imagínense desde hace cuánto fue esto. Para poder dar con el asesino y los motivos por los cuales mataron a esta chica. Y pues todo va sobre por qué mataron a Crystal y quién mató a Crystal. Y pues al final, gracias a la propia investigación de las familias, quedan con eso. Y pues en eso se basa este documental. Está interesante y sí te deja pensando cómo carajos es que hay gente tan mierda allá afuera en el mundo que solamente hace la maldad por hacer la maldad. Entonces, no se me hace el mejor documental del mundo. Sin embargo, si le quieren dar una oportunidad, véanlo. Dime cuando tú es una película mexicana, esperaba ver una basura, esperaba encabronarme y decir por qué el cine mexicano no puede ser mejor. Y sin embargo, fue muy divertida, me la pasé muy bien. O sea, tiene una mala calificación, como casi todo en el Airbox. Y tiene una calificación de 2.7, yo le di un 4. Se me hizo muy curiosa, muy simpática. Sale Jesús Zavala, sale Jimena Romo que se me hace preciosa. Jesús Zavala, siento que ya tiene que salir un poco de ese tipo de papeles. Sin embargo, la película se me hizo muy buena. Véanla, denle una oportunidad, diviértanse un rato. Está divertida esta palomera y yo espero que les guste así como me gustó a mí. My Rain is Black Bottom o la madre del blues. Tengo un problema con esta película y es que Viola Davis se me hace una de las mejores actrices del mundo. Se me hace impresionante cómo se mete dentro de sus papeles y se la crees y se la compras. Todo lo que esa pinche mujer hace, todo se lo compras porque lo hace todo muy bien. Y sin embargo, esta película, a pesar de que en español se llama la madre del blues, yo pensé que iba a girar toda la película alrededor de ella y lo cierto es que no. Lo que se trata es de lo de alrededor de ella, no tanto de ella. Y no me enganché tanto en la película como yo esperaba engancharme o como yo esperaba que me gustara. Entonces, si de mi ticla de un 2.5, lo siento, lo lamento. Todos tenemos gustos diferentes. Penúltima película que vi es Amor y Monsters of Love and Monsters. ¿Dónde sale mi novio Dylan O'Brien? Dylan O'Brien. Dylan fucking O'Brien. Te amo, cásate conmigo mañana. Gracias, acepto. Es decir que esta película se veía muy ridícula desde el nombre y muy ridícula en los trailers. Y sin embargo, está muy bien hecha. Sí, también Dylan O'Brien ya tiene que salir un poco de sus papeles. Siempre está en el suelo, siempre está corriendo. Parece que tiene la misma ropa de Maze Runner. Incluso en algún punto yo dije, estoy viendo Maze Runner, pero no, estaba viendo Love and Monsters. Y se me hace muy buena la película. Es un futuro apocalíptico donde después de las pandemias y más cosas, los insectos y animales, pero sobre todo los insectos mutan y ahora son cucarachas gigantes, moscas gigantes, lombrices gigantes, todo gigante. Y la gente está literalmente bajo tierra, refugiada en búnkers, etc. Y pues obvio nuestros salvadores Dylan O'Brien y qué hermoso que es él. Pero me gustó mucho la película, la vi con mis papás, la disfrutamos bastante. Se las recomiendo, denle una oportunidad, no se van a arrepentir, creo. Y la última película que vi durante el mes de abril fue El empleado nocturno o The Night Clark. No me gustó. Está palomera, está entretenida, es de thriller y he de decir que no me gustó mucho. Es un chico autista que literalmente trabaja en un hotel, es el empleado nocturno, trabaja de noche, no sabe cómo interactuar y como no sabe cómo interactuar, graba los cuartos de hotel y se inventa conversaciones de las mismas que tienen las grabaciones. Él contesta y así, pero pues él graba algo que no debería de grabar, como siempre. Y de ahí se desata la historia, ¿no? Sí cayó mucho en lo absurdo, sí cayó mucho en lo ridículo. Incluso desde un principio, desde los primeros 10 minutos, yo creo, se pudo haber terminado. Así de fácil, así de sencillo. Y pues nada, esas fueron todas las películas que vi durante el mes de abril. Dime cuál fue la mejor y la peor película que tuviste allá abajo en los comentarios, por favor. Y así también, déjame tus recomendaciones. Yo tengo muchas redes sociales, me encuentras en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y tengo un hermoso y precioso podcast en el que subo episodio nuevo cada viernes a las 11 de la mañana. Lo puedes escuchar en varias plataformas de streaming de audio, como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, Himalaya. Y lo puedes ver y escuchar aquí en YouTube. Y pues nada, espero que te haya gustado este video. Si quieres que yo siga haciendo esta clase de contenido, dale un like, por favor. Y pues ya estaríamos a principios de junio contándote todas las películas que voy a ver durante mayo. Y así. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. No olvides darme tu like y suscribirte. Nos vemos la próxima semana o el viernes en el podcast. Adiós. 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 Gracias.